Muy, pero muy buen día, este es un especial de Radio Única Macho, mi nombre es Mauricio Nieto y estamos con un invitado muy especial, el escritor Mario Mendoza. Un cordial bienvenida, Mario. Mauricio, buenos días, un placer estar en el programa, muchas gracias. Bueno, estamos hoy hablando en este momento de la obra Leer es Resistir. Hemos observado que una de tus grandes frases ha sido escribir, resistir, y que esta de cierta manera es en esta otredad, ¿verdad? Hablando desde el lector, de esas personas que están constantemente resistiendo. Cuéntanos un poco en qué consiste esa consigna. Bueno, la verdad es que yo siempre recordé un ensayo, un bellísimo ensayo de Mario Vargas Llosa sobre la obra de García Márquez, que se llama Historia de un Deicidio. En ese libro Vargas Llosa dice que García Márquez llega a Aracataca después del exilio en Zipaquirá, y el regreso a Aracataca le genera una crisis emocional muy fuerte, le genera una desilusión tremenda. Y él se da cuenta que ese mundo que él había magnificado, que ese mundo que él había soñado, que él había creado en la distancia, no se correspondía con ese pueblo despavimentado, con unos perros famélicos tirados en las aceras del pueblo, unos ventiladores, la gente apaciguada de pronto durmiendo al mediodía. Y él se niega a aceptar esa realidad y crea Macondo, surge Macondo en ese momento. Es decir, la creación de ese dios supuesto no es suficiente. Hay una creación que al artista no le satisface, y el artista crea un mundo paralelo, inventa, fabrica algo que no existía en la realidad inmediata o en la realidad de ese dios hipotético. De ahí en adelante, después de ese ensayo, yo siempre consideré que crear es una forma de resistencia. La realidad no nos satisface, la realidad no nos es suficiente. Entonces, a partir de ahí, digamos que siempre tuve la consigna, escribir es resistir como una forma de vida, como una manera de definir mi propio trabajo. Pero en la medida en que fui avanzando y me fui tropezando con los lectores, me di cuenta de que no solo se trata de la escritura. Yo como lector también he hecho lo mismo, y los lectores me recordaban que del otro lado ellos estaban también en pie de lucha. Entonces, claro, escribir y leer son formas de resistencia civil, y son formas de resistencia civil en busca de una democracia participativa. No es suficiente la democracia teórica, hay que aplicar una democracia participativa. Y de ahí, si no hay creación y si no hay derecho al lenguaje, pues es muy difícil que nosotros logremos esa democracia por la cual estamos abogando hace tantos años. No olvidemos que lo primero que hace una dictadura es suprimir un derecho, el derecho a la libre expresión. ¿Por qué lo suprimen? Porque le tienen miedo a lo que vamos a decir, le tienen miedo al lenguaje. Entonces, de ahí en adelante con los lectores hemos tenido esa dinámica de entender la lectura y la literatura y la escritura como formas de resistencia en un país que tanto lo necesita como es nuestro. Y en esas historias que tiene el texto, el libro, usted narra su periplo de ser docente a dedicarse, a hacerle ese salto a la escritura como tal. De hecho, usted narra que esa gran frase que encuentra, que salta y encontrarás el piso, ¿verdad? ¿Cómo fue esa transición? Yo estuve en la academia por cerca de 11 años, dando clase, siendo profesor de un departamento de literatura en una universidad, en la Universidad Javeriana en Bogotá. Y hubo un momento en que me di cuenta que no era suficiente, que la dinámica con mis muchachos, con mis estudiantes, a los cuales siempre respeté y quise muchísimo, no era suficiente. Que yo quería ser un escritor profesional y un escritor amateur es un escritor que hace otras cosas. Entonces, publica algo en otro lado, da clases y escribe. Y yo dije, yo tengo que ser un escritor profesional. Y un escritor profesional es dedicación de tiempo completo. Pero eso es muy difícil, esa decisión es muy compleja. Y entonces, por eso renuncié a la academia y me dediqué solo a escribir. Entonces, precisamente en el texto encuentro que usted lo que aborda es un elemento de referencia de esas lecturas, pero a través de narración. Porque tengo entendido que su intención o su pretensión no era escribir ensayo, ¿verdad? Exactamente. Y precisamente, pero uno encuentra una riqueza de referencias, Samuel Beckett, James Joyce, entre otros. Y que de cierta manera hay un concepto que me llama mucho la atención y es el concepto del éxito y del fracaso. Esa gran frase de Beckett es, te equivocaste, intenta de nuevo, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Me gustaría que nos hablara de ese concepto del fracaso porque me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la academia he encontrado que muchos estudiantes le tienen miedo al fracaso, le tienen miedo a equivocarse. Y realmente la academia, ese es el laboratorio, ese es el espacio para equivocarse, para cometer errores, para poder entender realmente el sentido de la vida. Y bueno, esto es realmente lo que yo deseo estudiar y que eso de cierta manera permite, digamos, esas consignas y ese aspecto filosófico muy profundo. Me gustaría que nos hablara un poco de ese concepto del fracaso y del éxito. Bueno, la búsqueda de la forma del libro, del tono del libro era muy difícil porque yo no quería escribir ensayo. Yo he leído muchos libros sobre la lectura maravillosos. Borges escribió sobre la lectura, Vargas Llosa escribió sobre la lectura, Stefan Zweig escribió sobre la lectura. Y hay una cantidad de escritores que han reflexionado sobre el tema. Pero yo no quería el tono del ensayo. El tono del ensayo me parecía demasiado erudito y me parecía demasiado pretencioso. Entonces, yo lo que quería era escribir un libro narrativo con historias, personajes, arcos dramáticos, clímax, situaciones difíciles para el lector, ¿verdad? De censos, de alguna manera colofones, epílogos. Había un juego técnico dentro del libro que para mí era muy importante. Entonces, la búsqueda de ese tono fue fundamental. Y entre esos puntos, el que tú subrayas, Mauricio, es muy importante. Y es, yo creo que en el arte no es como en el deporte o en la técnica, digamos, en las máquinas o en la tecnología, ¿verdad? Que es acierto o no acierto, ganar o no ganar. No es una competencia de 100 metros. En 1991, yo concursé por el Premio Nacional de Literatura y perdí. En 1992, volví a concursar y perdí. En 1993, volví a concursar y perdí. En 1994, volví a concursar y volví a perder. Yo era un perdedor irredento. Yo era el perdedor perpetuo. Y yo dije, bueno, voy a hacer unos ajustes y volví a mandar el libro en 1995 y gané. Hoy en día la gente recuerda el momento en el que gané, ¿verdad? Y siempre citan Mario Mendoza, ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 95 con la travesía del vidente. Pero no recuerdan los cinco años hacia atrás perdiendo, perdiendo, perdiendo sistemáticamente. A mí me parece que esa búsqueda es lo que da templanza, es lo que da carácter, es lo que da terquedad, es donde se pone a prueba el oficio. Realmente. Entonces, pretender que uno desde el comienzo va a ganar o va a dar en el blanco, no deja de ser un poco light, no deja de ser un poco ingenuo y facilista. Digamos, el que quiere triunfar es un facilista, no, no, esfuércese, aguante, tiemple su carácter, no, endurezcase y cuando lleguen las pruebas difíciles de la vida, aguante. Entonces, apriete la mandíbula, maestro o maestra y quédese ahí y soporte bien y póngase a prueba su amor, su terquedad, su pasión por el oficio. Hay otro aspecto que está referenciado también a partir de la obra de Byung-Chul Han, este gran filósofo coreano que de cierta manera su gran formación ha sido de esa vertiente de los filósofos alemanes. Y él plantea en la sociedad del cansancio que uno de las enfermedades de ahora más que virales son neuronales y que eso se debe a esa sobreexposición de ser positivo. Me gustaría que nos comentara al respecto. La sociedad del cansancio es uno de los mejores textos que yo he leído en los últimos años y es un libro en donde hablas primero sobre la sociedad del rendimiento. La sociedad del rendimiento es la sociedad de los termos de café, es la sociedad de la Coca-Cola, es la sociedad de los estimulantes, es la sociedad ya un poco más a fondo de la cocaína, es la sociedad también en donde yo puedo meter metanfetaminas, en donde yo puedo estar permanentemente sobreexcitado. Es la sociedad del Red Bull, del Vive 100, del yo tengo que estar permanentemente a tope, rindiendo. Estudio dos carreras, voy al gimnasio, hago ejercicio en las horas de la noche, tengo que seguir haciendo, hago, 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 soy, 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 soy lo que más pueda. Y después de la sociedad del rendimiento, Bunchul Han dice, viene la sociedad de la fatiga, es decir, un día no nos podemos levantar de la cama, un día nos damos cuenta de que lo único que queremos el fin de semana es quedarnos acostados viendo series, no abrimos la cortina, estamos rendidos, muertos, agotados y vienen una cantidad de enfermedades como producto de esa sobreexcitación. Viene la fibromialgia, viene la depresión, vienen una cantidad de enfermedades que están asociadas a ese hiperrendimiento. Entonces hoy en día nos esclavizamos a nosotros mismos, ya no tenemos un jefe o alguien que nos esclaviza, nosotros nos esclavizamos solos y creemos que eso está bien, que hay que hacer muchas cosas. Y resulta que quizás las ideas más importantes de la vida no suceden ahí, suceden cuando estamos por la calle caminando, tranquilos, sin hacer nada, sin tener a dónde ir y los momentos de ocio y los momentos de solaz son los momentos donde se nos ocurren las mejores cosas. Entonces hay que recuperar tiempo libre, no hay que sobreexcitarse, no hay que estar obsesionado con el éxito. Y hay una positividad tóxica, que es a lo que tú te refieres, Mauricio, que es andar creyendo que yo soy el centro del mundo, que yo me lo merezco todo, yo, 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 yo. Eso no es cierto, eso no es verdad. No, nosotros no somos nada, no somos nadie y no tenemos que andar obsesionados ni con el éxito, ni con el dinero, ni con la fama, ni con cuántos likes tengo en las redes sociales, todo eso es irrelevante. Lo que importa es esos momentos desolados, de tranquilidad y tener buenas ideas, tener buenas ideas. Y tener buenas ideas implica, de alguna manera, ser un poco vago. Hay que tener una buena relación con la vagancia. La vagancia es el origen del arte, finalmente. Mario Mendoza ha tenido un inicio solitario, no obstante, usted ha incorporado a otras personas en su obra, que son Kekolano, que precisamente ha aportado en esa nueva mirada de lo gráfico. De hecho, los que hemos comenzado con la lectura, muchos hemos comenzado desde ahí, ¿verdad? Con los cómics, con la novela gráfica. Cuéntanos cómo ha sido ese paso de ser un escritor solitario para compartir esas ideas, para entrar en esa dinámica de poder concordar con la obra. Bueno, curiosamente está Kekolano, muy cerca de nosotros, y Heidi Muscus, que son mis dos compañeros de novela gráfica y de cómics. Leer es resistir termina con un ensayo sobre ellos justamente y sobre nuestro trabajo. Y a mí me parece muy importante que la gente entienda que hay otro género, que la literatura no solo es cuento, novela, teatro y ensayo, sino que hay otros géneros, bueno, poesía, etcétera, hay muchos más, pero digo que no esos pocos que tenemos como referentes. No, hay un género maravilloso que está en el mundo gráfico y en el cual, como tú muy bien lo acabas de señalar, nos iniciamos muchos, y es las imágenes. Yo creo que cuando uno es un lector joven, uno siente mucha pasión por las imágenes. Yo recuerdo que las ediciones ilustradas eran las ediciones que a mí más me gustaban, no que era porque podía ir viendo los dibujos, y había una edición de Bruguera que cada dos páginas tenía los dibujos, y yo me iba con los dibujos fascinado, viendo los dibujos, y luego empecé a leer novela gráfica, leí Asterix, leí Tintín, y luego seguí, y seguí buscando referencias gráficas, y hay una biblioteca extraordinaria donde también está el pensamiento, la reflexión, la aventura, la contradicción humana, entonces apareció Keiko que había publicado una novela maravillosa, El taxista llama dos veces, y yo vi esa ciudad que estaba en esa novela, y dije, esto es ciudad gótica, esto es lo que yo he venido haciendo literariamente, y de pronto hay un tipo que tiene la visión de esa ciudad, que entiende bien la dinámica de esa ciudad, y lo contactamos, y ahí empecé a trabajar con él, y pues sería maravilloso si pudiéramos dialogar también con Keiko.